Hola, viajar a Frankfurt y volver para contarlo. Estamos en plena tarea todos aquellos que viajamos. Hubo más de 60 escritores jóvenes, algunas ausencias que fueron muy criticadas, pero básicamente los que hemos viajado, yo como periodista y también como autora, hemos tenido que cumplir allá ciertas tareas. Entre otras cosas, conocimos este movimiento internacional en torno al libro, que nos hace pensar que el libro está en el eje todavía de la cultura del mundo. Y es una forma de hacer conocer a nuestro país que sin dudas es positiva. Veremos qué pasa. Se recogerán con el tiempo los resultados. Por ahora, se nos ha pedido que escribamos nuestra experiencia. Y en eso estamos. Cada uno dirá lo suyo. Y este libro reflejará la experiencia de la Argentina, invitada de honor en Frankfurt en el año de nuestro Bicentenario. Aquí comienza Colectivo Imaginario. El Festival Cervantino de Azul crece en su cuarta edición. Se moviliza convocando a los más variados artistas bajo la inspiración de Don Quijote. Julio Leparque rinde homenaje a los imponentes murales de Galerías Pacífico, realizados por artistas de la talla de Bernie, Castañeda y Spillinbergo, cuando él era muy, muy joven. Y en nuestro estudio, el exitoso escritor Marcelo Birmager, autor de El túnel de los pájaros muertos, desafía la imaginación de los jóvenes. Programa 396. Se comienza aquí. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. Arba, Buenos Aires, la provincia. Fundación Telefónica. Un paso más hacia un futuro mejor. Citi presenta... Sube y me respira. Estas son pulsaciones. Esta es la bellísima obra de Mireia Baglietto que nos va a acompañar en este mes de noviembre. Pulsos 3. Porque muchas veces ella ha tratado de recrear la respiración de la vida en estas obras leves y al mismo tiempo con una presencia extraordinaria. Vamos a escucharla. Lo que a mí me interesa es el ser humano y cómo llegar a él, cómo vincularlo con algo que le abra la cabeza. Mi camino no es pasarle datos del conocimiento. A mí no me interesa alimentarle nuevos datos. Lo que me interesa es movilizar lo que cada uno tiene. En que cada uno pueda desarrollar su ser humano con mayor amplitud. Y uno de los territorios más importantes para esto es el de la sensibilidad. Amén. Es poner en cuestión un aspecto de la realidad que está relacionado con la vida, con aquello que da vida. Todo pulsa en el universo. Y nosotros tenemos una cultura acostumbrada a leer formas, leer la parte vital que tienen las formas. Pulso que respira dentro de su propia identidad y singularidad que respira y es lo que sostiene el universo. Desarrollar una manera de pensar donde se incorpore la vida, la matriz de la vida, la sensibilidad. Las cosas más lindas del mundo pasan a través de la sensibilidad. Colectivo Imaginario recomienda Acá con Juanjo estuvimos hablando de Francisco y del caso de Francisco que se ha vuelto muy mediático. Paco, Paco es una palabra muy dramática, habla de la droga y aquí se habla de cómo hay un corrimiento entre las clases sociales todas involucradas en un problema que entre todos tenemos que resolver. Una historia contada como esta, como la película de Diego Rafeca nos ayuda a comprender y cuando uno comprende ayuda a resolver. Y pasamos a una exposición. Todos los caminos vienen de Roma. Víctor Fernández que es un especialista en pintura, un curador que conoce muy bien el Museo Quinquela Martín allí trabaja expone ahora en Quilmes en el Museo de Artes Visuales Víctor Roberano hasta el 10 de diciembre. Me encanta su circo romano que está sobrevolando sobre un congreso que está sobrevolando sobre capas de la realidad que nos ayuda a comprender desde la pintura. Y ahora algo inesperado, ¿no? ¿Por qué me gusta Doña María? Porque son libres, porque son jóvenes, porque son osados y creativos. Ellos se inspiran en la música autóctona y mezclan tonadas, salsa, lo electrónico, lo intimista. Constituyen un sexteto que viene del oeste y que merece ser acompañado. Y vamos a una breve. en la que cambia la voz de María José Galeano por otra mucho más contundente porque se lanza la Orquesta Sinfónica de YouTube 2011. La segunda Orquesta Sinfónica de YouTube se formará en los próximos meses a través de un concurso solo para músicos amateurs. Los participantes deben bajar la partitura de su instrumento y enviar su video. Los ganadores ofrecerán un concierto en la mítica Casa de Ópera de Sidney en marzo del 2011 dirigidos por Michael Thomas el director de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. A mí me encantaría vivir en un lugar que se llamase Azul. Existe. Y toda la gente de Azul grupalmente se han puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo. Este es el cuarto Festival Cervantino inspirado por la figura del Don Quijote crear el Festival Cervantino de Azul. Es una quijotada. A partir de una colección cervantina de Quijote fundamentalmente que atesora una institución que se llama la Biblioteca Popular Bartolomé Ronco en el año 2004 se organizó la primera exposición cervantina y eso derivó por un proceso muy largo comunitario de desarrollo en la distinción de Azul como ciudad cervantina de la Argentina por el centro UNESCO Castilla-La Mancha. Una ciudad que se moviliza alrededor de la cultura a partir de esta distinción y el festival es el momento del año en el que mostramos toda nuestra producción cultural. Quienes nos van a visitar se encuentran con una ciudad en estado de ebullición y con la gente en la calle actuando con eventos artísticos que se están desarrollando por parte de los azuleños o no y con azuleños mirando y con gente de afuera que también lo va a hacer. Yo creo que el espectador de Azul es un espectador muy exigente porque es un espectador muy acostumbrado a la circulación teatral es un espectador que busca la excelencia que busca la calidad que busca la diversidad que está muy abierto a los géneros tradicionales y a la experimentación pero que también busca un gran anclaje popular. La línea es la diversidad y nosotros tratamos de que conviva todo en ese mismo lugar lo que apostamos es a la calidad en eso a que todos año a año vayamos mejorando la calidad y a no marcar una identidad que la identidad se vaya marcando con el tiempo sola. Secreto de este festival sería justamente ese nivel de calidad y de anclaje popular que es un poco lo que ya está en el Quijote. Sigue pulsando la obra de Mireia Baglietto y en instantes recibiremos con este espíritu misterioso el túnel de los pájaros muertos a su autor Marcelo Birmajer. la que procede está con este listo Gracias.